Este es el lado B de los viajes Aquí estoy esperando al ángel que llegue para ver qué hacemos Porque Paso San Pedro está cerrado, así que tal vez por el fin de semana Nos quedemos en Calama o en Antofamato Hasta que ahora en El Paso Ya, vamos a mostrar la historia Está la cagaca en San Pedro Está cortado el paso, acá estamos con Sky Angel Hola Y ahora recién vamos a ver si podemos Si podemos, nos pueden llevar, si podemos pasar Lo que pensamos, puta, lo más importante que tenemos es hacer el Toro Yoni Por ahora, porque creo que en San Pedro está todo bloqueado, así que Esperanza, esperanza Había esperanza Así que vamos allá Vamos, que se puede Ya, llegamos Por fin Llegamos a San Pedro Vamos Chile Lo amo Vamos Chile Bacan la weá Mira que bonito Hay una cancha ahí Para que juegue Deportes Federalillo No, fuera de huevo, es bacán Me gustó Le pone bueno la entrada weón Unos cerros, montañas, rocas, valles Oh weón, bacán Uy, es un bicho weón Un hoyo bicho weón, me chocó Este weón es maricón Me chocó este weón Me chocó el bicho weón Allí se andaba quejando por los perros Venía mareado Tanto malo que a weón por la altura, dice que le duele la cabeza Que está punado Este weón está buscando coca en polvo Ya nos exhibiste Pero bien, llegamos Ojalá, mira el clima Está piola Hay nubes Pero no se ve que por ahora vaya a llover Así que Que aguantamos el día Que se seque Así que Vamos Chile Vamos que se puede Vamos por la calle más conocida del mundo mundial de San Pedro Caracoles 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 Pues que yo no me he comido nunca un caracoles Caracoles Vamos a buscar la agencia para terminar de reservar el tour a Uyuni Y estaríamos listos Van a ser las 7 Vamos a partir nuestro rumbo Hacia Uyuni Por 4 días Por el desierto Está recién amaneciendo Se ve peropulento Así que aquí estamos Acabamos de sueño pero bien a la vacuna Llevamos al control El sobrepasar la ventana Corre harto viento, está rico Y está muy bien Báilalo, gózalo Con el sonido interestelar El huracán El huracán bailable Viento que vuelas lento Sonido del pulento Estamos en la Laguna Blanca Pa' que calles mi llanto Y bailaremos juntos En la punta del cerro Donde me mando ella Donde solo tú llegas Y ahora me siento el confeso Como va a grabar arriba Estamos en el bus Con los muchachos El grupo, nuestro guía Muy bien Así que un buen grupo Nuestros dos, todos motivados Y estamos cuatro días juntos Cuatro días juntos Cuatro días juntos Acá salen los padrinos De cómoda y todo Así que bien, bien motivado Vamos allá Ahora pasamos la Laguna Blanca O la Laguna Verde ahora Hemos llegado a las Termas De no sé cómo es Pucha Bueno ahí se los dejo Ah, déjalo igual a la Estamos en las Termas Esperándolos a los chicos Para ir a relajar sus patitas Daremos 40 minutos Para seguir el camino Así que Vemos que hay mucha gente Muchos 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 Amigos 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 De todas las partes del mundo Es bastante castigo Este lugar Estamos en el Junk Oh, que está rico Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades No puedes jugar No me saldría de acá un manjas, un manjas, pero un manjas, ahí está Julio, en agua, y la queso que ahí se está bebiendo, jajaja. Esto es bastante particular, bastante bonito, bastante, no sé, es raro, no conoce lo difícil, pero aquí no es raro. Vale mucho, vamos a presentar un poco el agua. Hemos llegado ya al primer refugio, aquí pasaremos la noche hoy. Llegamos, debemos almorzar y al terminar vamos a ir a recorrer otros lugares cercanos y volveremos aquí para pasar la noche. Está acá en esto, está muy bonito. Nada que decir. Están nuestros compañeros que almorzar. Así que bien. Ahí están los cabros, ahí están donde vienen de ahí. Muy bien. Así que muy bien. Esto está muy bien. Vamos a ver las piezas y anda, nos estamos quedando. Aquí nos estamos quedando, ahí está el grupo derrotado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Salud. Salud. Pose, pose. Salude, salude, salude. Salude, salude. Salud. Salud. Pero es pico. Un profeo le hago. Say hey, say hey. Say hey. Éxito. Ay, ayah. Ay iban a ti maleta colombio 조 expert y acta este b erkennenest. Ay ah p抱zima el campo acento es hino. Ayah lo brillante. Ay No. El campo acento esnago. Día. Wow. Ella es el campo. Ella es académico. Ella es el campo acento es hino. Día. está nevando así está, así que nos pilló hoy la mañana y vamos a salir igual e intentar pasar así que igual nos atrasamos un poco pero bien se nos pasen muy tarde y la nevada puede terminar ahí están los chicos está listo para que lleguen y pasen y vamos a ver al topo, el topo blanco vamos a ver el camino voy a dar casi en sexta te voy a tapar la cara pero miren donde estamos nieve, en la laguna, los flamencos vamos allá esto es hermoso me siento muy feliz no 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 ya estamos en una otra laguna algo de chiapas laguna de chiapas pero esta tiene una montaña atrás así que está bonita ya el Levan que se siente mejor no así que bonito bonito hasta el desierto pero está todo acá y no 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 este fue el trayecto más largo habremos andado una puta hoy recorrimos mucho recorrimos unos 400 500 km y llegamos son las 7 y media 8 llegamos a nuestro hostal está bacán está bien bonito está todo bonito así que llegamos muy bien a pasar la noche aquí mañana al salar creo que está bacán buena buena ya estamos en pie que hora es? son como las 5 las 5 de la mañana las 5.20 de la mañana nos levantamos para ir a Uyuni aquí está el grupo estamos motivados vamos a ir al salar esperemos que sea un buen día que esté bonito que hayan buenas fotos buenos videos y que sea un lugar vagán para contemplar así que motivados muestra el dinosaurio que está por ahí atrás vamos a ver si hacemos perspectiva con los dinosaurios sí se puede así que dicen que está con agua está lloviendo así que vamos Chile ojalá se despeje un poquitito nube y sol o sería ahora ahí vamos hemos llegado al salar y miren si está todo espero que se despeje luego acá estamos todos vamos y aquí estamos en el salar y aquí estamos en el salar estamos viendo ahí vamos vamos eso está genial loco que se despeje nomás salga un poquito de sol y se va a ver perfecto así que ahora a tomar desayunito y a seguir bueno la única bandera chilena que encontramos chilena en Maguche porque la de Chile parece que algo pasó por aquí y se quedó muy negro y es así que está muy rica muy rica muy rica muy rica muy rica y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Otro transfer, cambiamos de transfer. Vamos a terminar el último hostal del tour. Y después mañana a San Pedro bien temprano. Así que hasta espectacular todo. Muy bien. Muchas gracias por todo. Están preparados, chiquillos. Vamos a pasar acá. ¿Cómo estamos? Vamos. 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 A disfrutar. Vamos. 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 Estamos listos para salir en bicicleta con los cabros. Estamos listos para saliros. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.